Google califica a YouTube Bandset como una app dañina. Hace unas semanas, el equipo detrás de YouTube Bandset, una aplicación para ver YouTube sin publicidad desde tu teléfono, anunció que cesaba su desarrollo ante presiones legales de la misma Google. A pesar de esto, sus desarrolladores comentaron que los que todavía usan la app podrán seguir usándola sin problemas, algo que no parece haber gustado a la compañía de Google. Desde hace unos días, Google Play Brotech, el servicio el cual verifica la seguridad de las aplicaciones instaladas, ha empezado a calificar al gestor que permite actualizar YouTube Bandset como dañino. La información llega por parte del sitio 9to5google, el cual indica reportes de varios usuarios, los cuales han recibido una notificación sobre desinstalar Bandset Manager, ya que pone en riesgo su equipo. Esta app, según sus desarrolladores, nunca se pensó como algo dañino, sino como una simple alternativa para ver YouTube sin publicidad, algo que afecta directamente a Google y a su servicio YouTube Premium. Y aquí es donde yo te pregunto, ¿Tú alguna vez usaste YouTube Bandset? Yo sí. Rusia responde al bloqueo de Google, lanzando su propia tienda de aplicaciones, una Play Store rusa. Desde que inició la invasión de Rusia a Ucrania, muchas compañías han abandonado su negocio de territorio ruso. Esto es señal de apoyo a los ucranianos, asegurando las ganancias a los desarrolladores de apps rusos, algo que no se puede en la alternativa de Google. Esta plataforma será compatible con la tarjeta MIR de Rusia como sistema de pago, asegurando ganancias a los desarrolladores de apps rusos, algo que no se puede con la alternativa de Google. Night Store será lanzado el próximo 9 de mayo, el día en el cual se celebra la victoria de la Segunda Guerra Mundial en Rusia. Esta no es la primera iniciativa para favorecer a los rusos. Hace unas semanas, gigantes tecnológicos rusos como Yandex lanzó Yandex Store, un depositorio de aplicaciones Android alternativo. ¿En qué terminará esta historia? Yo no sé, pero suscríbete para saberlo en un próximo video. Un joven de 21 años vende su alma como un NFT, así como lo oyes. Un joven de 21 años, el cual vendió su alma como un token no fungible. Un estudiante neerlandés de la Academia de Arte de la Haya, puso su alma en el mercado como un NFT, como una obra de arte digital. A través de OpenSea, el joven explicó lo siguiente a los usuarios. Hola personas, actualmente estás mirando mi alma. Por ahora es mía. Una vez que esté completamente cargada en la cadena de bloques, ¿quién sabe qué pasará? Dijo el joven. Teniendo en cuenta que los NFT son objetos digitales que una persona puede comprar para ser único propietario, es normal que te nazca la siguiente duda. ¿Cómo funcionaría con un alma? El joven neerlandés dijo que es un acuerdo de venta de almas. Sobra a quién se puede vender la suya y sin duda esta es una excelente estrategia. Sorprendentemente el joven estudiante ya ha recibido una oferta por este NFT, se trata de 0,1 Ethereum, esto quiere decir unos 378 dólares. Y con esto llegamos al final del video del día de hoy, si te gustó dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo video.